Muchas gracias, señor presidente. Señorías, vaya pleno, nos hemos quedado a gusto hoy. Cuando yo me metí en política hace diez años lo hice porque sentía una profunda vocación. Lo que no sabía es que esa vocación se iba a convertir en una obligación cívica o incluso moral cuarenta años después de nuestra democracia. En cualquier caso, yo voy a empezar dándole las gracias a mi grupo parlamentario y a mi portavoz por permitirme defender esta iniciativa, porque gracias a ella yo sí podré hacer eso que tanto dice el señor Lovato, y yo creo que tiene toda la razón de decirle a mis hijos, a mi familia, a mis profesores, que yo sí alcé la voz cuando mi país lo necesitaba y que me situé en el lado bueno de la historia. Créanme si les digo que yo hoy siento una profunda tristeza, porque yo tenía fe en el Partido Socialista, yo sí creo que es un partido, con larga tradición democrática, y además tengo que reconocerle, señor Lovato, que le tengo mucha fe, me parece un digno rival político y además creo que es una buena persona. Y yo confiaba que usted tendría la oportunidad de hacer algo en conciencia y lo haría, pero no lo ha hecho. Y por eso creo que en el pecado lleva la penitencia, porque a usted y a todo su grupo parlamentario solo le recordará la historia por su complicidad y por su cobardía. Y después de este pleno en el que la izquierda se ha mostrado embriagada de victoria y de poder y de mucha ideología, señor Padilla, y por aquello que dicen de que los borrachos y los niños dicen la verdad, yo tengo la esperanza de que por una vez en la vida alguien en la izquierda de este país diga una verdad. Señora Castellanos, creo que tiene la oportunidad. Yo voy a intentar dejarle algunas pistas. A mí me parece que una amnistía sin el perdón de los golpistas y con el único compromiso de que lo van a volver a repetir no es amnistía, es impunidad. Y la impunidad es servidumbre, servidumbre del Estado hacia los golpistas y de la mayor parte de los españoles hacia unos pocos. Señorías, amnistía es borrar de nuestra memoria lo que pasó en el 2017. Es olvidar el ataque a los derechos políticos de la mitad de los catalanes. Es borrar el miedo y la incertidumbre en la que sumieron a este país. Es borrar la corrupción, es borrar los disturbios y es olvidar incluso a los policías que se quedaron en una silla de ruedas. Más aún, amnistía es tragar con que los que dieron el golpe tenían razón y los que defendimos la Constitución y la Nación estábamos equivocados. Los buenos eran Puigdemont y su banda y los malos éramos los que defendíamos la ley y la igualdad, empezando por ustedes y terminando por su majestad el rey. Por eso, señoría, yo sí lo digo. La amnistía es un fraude democrático, porque la han redactado los delincuentes, porque solo le interesa a su partido porque aquí no la ha votado nadie. Pero, fíjense, a mí lo peor de todo no me parece la amnistía, ni la claudicación ni la condonación de la deuda. A mí lo que me da pena es que un político oportunista haya roto y haya saltado por los aires las reglas que mantenían vivo el entendimiento entre los adversarios políticos. A saber, dos, el respeto a la discrepancia y la legitimidad institucional, porque hoy el Gobierno de España aísla a la oposición, señala a la justicia y persigue a los periodistas disidentes porque representamos el último obstáculo para la mayor gloria de su democracia plebiscitaria. Por eso, señorías, defienden de manera inmisericorda la tiranía de la mayoría aritmética, porque en el fondo saben que no son más que un amasijo de minorías de derribo, disolventes, identitarias y sectarias, que solo mantiene a Sánchez de la Moncloa para meter la dosis justa de confrontación que garantiza que este país se rompa en pedazos, los unos, y cambiar de régimen los otros. Lo que pasa, señorías, es que han cometido un error y es que han tomado a los ciudadanos por tontos. Y su presidente, como no tenía suficiente con decirnos que debemos ser, hacer, comer, beber, sentir, les ha dicho con tanta osadía como desvergüenza que esto es una medida para la reconciliación. Señor Lobato y señora Castellanos, ¿qué reconciliación busca el presidente del Gobierno cuando le dice al candidato al que han votado ocho millones de personas en este país se ríe de él a carcajadas? ¿O qué reconciliación busca su presidente cuando le dice a los tres millones de votantes de los compañeros de Vox que son unos ultraderechistas peligrosos? Reconozcan lo que están buscando es la algarada, una algarada para ocultar, que llevan meses y no años negociando con un golpista, con un traidor y un prófugo de la justicia. Que la única convivencia que garantiza esta amnistía es la de su coalición de gobierno. Y que el único conflicto que soluciona es un conflicto laboral. El de los miles de cargos de la izquierda que se iban a quedar en la calle porque han perdido el poco poder territorial que les quedaba en este país. Ese y no otro es el verdadero motivo de este proceso, el proceso de Sánchez, que es el mismo que el del Prusés catalán. Evitar a toda costa la alternancia política, mantener la poltrona y conservar su red clientelar. 22 ministerios, miles de cargos y sobre todo un batallón de tertulianos a sueldo millonario en los medios de comunicación en este país garantizan el alto perfil político de su legislatura de consenso y convivencia. Eso sí, lo justifican todo como lo justifican todos los aspirantes autócratas, inventando un enemigo, el fascismo y polarizando a la sociedad. Vamos a hablar de fascismo. Silencio, señor Padillo. Fascismo, el de sus socios, el de todos sus socios, que tienen una asquerosa relación de intimidad con la dictadura de Putin. Fascismo, el de los que señalan a los servidores de la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Fascismo, el de los que acosan a familias como las familias catalanas que quieren educar a sus hijos en castellano. Reconozcan que la amenaza fascista es una invención con la que pretenden tapar y pretenden justificar el atropello a la Constitución y el atropello a los procedimientos y a las leyes. Y además, voy a terminar diciéndoles una cosa. Es una amenaza que no es nueva, que está pelitín manoseada. ¿Saben quién nos llamó fascistas antes que ustedes? La banda terrorista ETA. ETA, 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 ETA nos llamaba fascistas por manifestarnos contra su violencia silencio, señorías. ¡Qué pena que tanto es que los de la izquierda que no callaron entonces a costa de perder su vida callen ahora por mantener un carguito. No, sepan, sepan una cosa, sepan una cosa. Nosotros, los españoles, tenemos el recuerdo lleno de maldita espalda. Silencio, señorías. Un momento, un momento. Yo también soy española. Señorías, por favor, silencio, no dejan hablar a la diputada. Silencio, señorías. Tiene 30 segundos, diputada. Gracias. Presidente, los españoles tenemos la memoria llena de manifestarnos contra la injusticia y no tenemos las manos manchadas de sangre. Las tenemos blancas... Silencio, señorías. Las tenemos blancas... Silencio, Silencio, silencio. Las tenemos blancas. Manos blancas de manifestarnos contra la injusticia y la arbitrariedad. Así que... Silencio, señorías. Abandonen toda esperanza porque con la palabra en la boca, la ley en la mano, en la calle, en las plazas, en las playas, en los campos, defenderemos nuestra nación, nuestra democracia y nuestra libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!